Y disculpas ni cubrebocas, lo que la mañana de ayer Gerardo Fernández Noroña rindió protesta como representante del poder legislativo del PT ante el Instituto Nacional Electoral. Durante la sesión, el INE aprobó que Fernández Noroña tenga que disculparse públicamente con la diputada Adriana Dávila al cometer violencia política de género, pero además de la disculpa tendrá que inscribirse y aprobar cursos de la CNDH de género, masculinidades y lenguaje incluyente y no sexista, pero además de esto la sesión fue suspendida por algunos momentos luego de que el diputado del PT se negara a usar cubrebocas para hablar durante su oportunidad, aduciendo que no hablaría con mordazas. Noroña también dijo que no ofrecerá disculpas e irá a la sesión del Consejo General a reclamarles su acto faccioso. Le agradezco mucho, consejero presidente. Diputado, perdóneme, perdóname, antes de dar la palabra, le recuerdo que los protocolos del instituto establecen el uso del cubrebocas obligatorio mientras estemos en las instalaciones. Yo sé que me quieren amordazado, hablaré sin mordaza, porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía al momento de intervenir. No puedo tomar agua con el cubrebocas puesto. Primero, cuando se habla de violencia de género... Perdón, no está tomando agua, está hablando, le ruego, por favor... Sí, y yo le vuelvo a insistir, tenemos una distancia más que suficiente, una área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado. Yo no puedo ni hablar amordazado, no lo hago en la tribuna de la Cámara, ni se le exige a ningún legislador en la tribuna de la Cámara, y no puedo tomar agua y tener el cubrebocas. Pues discúlpame, diputado, obviamente nadie puede tomar agua con el cubrebocas puesto, puede quitarse el cubrebocas, nadie lo amordaza. Lo único es, le comento y le pido que nos ciñamos a las normas que rigen a este instituto en el instituto. Me parece muy bien, consejero presidente. El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio y tenemos la sana distancia y el espacio está ventilado. Además, hoy por la mañana murió mi hermanito Valfrey Vargas de COVID. No soy ningún irresponsable ni ligero con el tema. Le pido respete mi intervención porque quiero hacerla. Imagínese, se encomienda López-Gatell. Pues bueno, y consume mucha energía. Y espérate, el potro Fernández Noroña. O sea, payaso, querido Gerardo. Gracias.